¡Suscríbete! La luz de su vivienda estaba a nombre de su esposo, los hijos del señor arbitrariamente fueron y dieron de baja el servicio de electricidad, dejando a la señora con una niña de 7 años sin necesitar el elemento y por ende, al no tener luz, no pueden tener agua porque ellos la tienen con un generador, ¿no es cierto?, con un bombeador, ellos obtienen el agua. Desde el mes de septiembre que ella está haciendo gestiones y el directorio de la cooperativa eléctrica de orden se niega sistemáticamente a darle una respuesta de por qué le han cortado la luz, porque no hay falta de pagos, ella tiene una habilitación municipal donde le habilitan la conexión y en estos momentos está dentro de la cooperativa y la están presionando con la policía que la quieren meter preso porque está reclamando si le conecten la luz, porque con este calor infernal la señora y una niña de 7 años no tienen agua, no tienen luz y están violando sistemáticamente los derechos del niño, el pacto San José de Costa Rica y todos los pactos que hay en favor de los niños y los derechos constitucionales. Entonces, como no ha obtenido una respuesta la señora y el directorio se niega a darle el motivo de la negativa de conectar la luz, es que hago esta denuncia pública porque realmente es vergonzoso que a esta altura nos encontremos con esta situación donde una criatura tenga que estar sufriendo esta barbaridad de no tener agua con este terrible calor. Rosa, una pregunta, cuando la mujer va y hace los reclamos pertinentes, ¿cuál es la argumentación o la devolución que le hace la empresa? Ellos le dicen que la luz fue dada de baja por otro de los herederos porque ese previo está dividido en tres partes, la señora es legítima heredera junto con su hija y existen los otros herederos. Arbitariamente ellos, porque la señora vivía ahí con su esposo, cuando muere el señor, los otros herederos dieron de baja la luz que estaba a nombre del señor Berardi, esposo de esta señora. Bueno, la señora va y le quiere conectar a su nombre y no hay forma, no le dan la luz a nombre de ella y no le dan una causa de por qué. O sea que están violando un derecho constitucional también, el derecho a tener el servicio público. Ella ha accionado ante el ERCET, ante todos los organismos posibles y no ha obtenido una respuesta. Y hoy ella se ha quedado ahí y no se quiere mover hasta que no le den o la respuesta negativa de por qué no le conecta la luz, o que le hagan una conexión a nombre de ella y han traído a la policía para sacarla con la policía, para sacarla con la fuerza pública. Estamos ante una fecha muy sensible. ¿Cuál va a ser tu accionar como defensora de esta familia a futuro, en los próximos días o inmediatamente? Yo estoy ya accionando en la causa. Lo que sucede es que empecé, hoy justo termino la feria judicial, yo con la semana que viene ya habilité la feria para continuar con esto, pero lo que sucede es que esta señora necesita de manera urgente tener la luz, necesita agua. Sí, sí, sí. Tiene una criatura de 7 años, es gravísimo esta situación. Bien, te agradecemos realmente Rosa por hacer visible este problema que está transitando esta familia, esta niña y esta mamá en particular. Y desde Primero Noticias vamos a estar haciendo el seguimiento de lo que es esta noticia. Te agradecemos realmente. No sé si querés agradecer o brindarle algún tipo de información que esté faltando al respecto. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes que me dan esta oportunidad de hacer la denuncia pública porque de acuerdo a lo que la señora ha venido haciendo hasta acá, las vías que ella ha utilizado, las normales, no le han dado resultado. Entonces lo tengo que hacer público para que sepan a lo que está sometida una mujer indefensa con una niña que está totalmente desprotegida donde le están negando lo esencial. Ni siquiera le dicen que es por falta de pago porque eso no existe. No existe falta de pago que sería una de las razones por las que la cooperativa podría negarles la luz. Bien. ¿Me entiendes? Entonces no existe eso y hay una limitación de la cooperativa donde le dicen que tienen que conectarle la luz. Bien, bien, bien. Así que agradecerles a ustedes esta posibilidad de poder informar. Gracias.